Lamentablemente tuvimos que ir para el cuartier de la policía a someter una querella. La querella ya se está gestionando y todo, estaba en investigación. Les pido por favor que no intenten ocultar más información porque cualquier cosa que nosotros digamos pudiese dañar el proceso de investigación. Es por eso que hemos tomado la difícil decisión de cancelar los actos de graduación. No tenemos el dinero para cumplir con las promesas de pago. La situación se está resolviendo a través de la policía de Puerto Rico. Y lamentablemente pues al ser unos actos que no son obligatorios sino que son más un acto simbólico, lamentablemente no vamos a poder cumplir. Pudiese decir más pero recuerden está bajo investigación y no es conveniente decir absolutamente nada. Se aclara verdad que desde que yo me reporté a trabajar en la escuela en febrero tuve la oportunidad de reunirme con el comité de clase graduanda pero el que estaba encargado de los actos de senior prom y todo eso. Esta situación no tiene que ver con ese comité. Esta situación tiene que ver exclusivamente con la cuota que se recogió para los actos de graduación. Se aclara verdad que tan pronto se resuelva la situación nosotros vamos a volver a congregar a los padres para decir que vamos a hacer con el dinero. Yo entiendo verdad y es de todos conocidos que si no se celebra ninguna actividad se supone que el dinero se devuelva. Sin embargo como no tenemos el dinero lamentablemente no podemos entregarlo todavía. La señora Rosario Colón ningún miembro del comité de Timón, perdóname, ningún miembro del comité de Timón ha sido responsable de cargar con dinero de la clase graduanda como tal. Es por eso que consideré meritorio el reunirlo verdad para que ustedes me contribuyan a que se difunda la información de forma correcta. No estamos acusando directamente a ninguna persona sino que estamos utilizando el recurso de la policía de Puerto Rico para que ellos decidan que es lo correcto. Yo entiendo que nosotros como escuela hemos hecho lo mejor posible lamentablemente pues una persona no cumplió con su palabra y con su responsabilidad y pues tuvimos que cancelar los actos de graduación. Bueno, agradezco mucho su presencia y que hayan prestado su atención. Me pongo muy triste verdad porque era mi primera clase graduanda con ustedes como directora, pero quiero que entiendan que pues la situación se dio de esta forma. Nosotros no podemos hacer más nada. Quiero que le den espacio a la maestra encargada de clases de graduanda porque esta situación es emocionalmente muy letante para ella. Quiero que no señalen a nadie y que permitan que la policía de Puerto Rico resuelva como corresponde. Mientras tanto, pues nada, estoy muy orgullosa de ustedes como padres y como estudiantes. Ustedes han tenido que superar grandes retos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que ustedes se han egresado de nuestra escuela. Los queremos y los apreciamos mucho y espero que nos acompañen en estos sentimientos porque así como deben estar tristes ustedes, nosotros estamos más que tristes. Porque nosotros queríamos despedirnos como ustedes se merecen. Así que pues nada, espero que tengan buen día y buenas tardes. Cualquier situación, recuerden escribir al correo electrónico de la escuela y me gustaría que estén más pendientes, ¿verdad? Estén pendientes para más detalles. ¿Está bien? Que tengan buen día. Lo dije desde.